El día de hoy, jueves 24 de octubre, tenemos el honor de saludar al recibir en nuestra Nicaragua al expresidente de Colombia y presidente de la Fundación Vivamos Manos, doctor Ernesto Samper, quien ha llegado como invitado especial del Consejo Nacional de Universidades y de la UNAM Managua, en particular de la doctora Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y rectora de la UNAM Managua. Esta tarde va a dictar una conferencia magistral sobre paz y naturaleza. Y a partir de mañana, el evento Nicaragua Diseña, el evento que promueve y fomenta economía creativa y emprendedora con arte, diseño de moda, diseño también de accesorios. Este año está dedicado a Managua Bicentenaria, que nos inspira. 35 diseñadores de moda estarán participando entre nacionales y hermanos de otras latitudes. Más de 68 artistas y creativos en artes, plásticas, diseño, comunicación, diseño de productos, arquitectura, cosméticos, joyería y gastronomía también participan. Son 23 también, o adicionalmente, diseñadores emergentes, los que muestran el talento nicaragüense para la moda, los accesorios, el arte en general, el talento nicaragüense. Tenemos las matrículas para el curso escolar 2020 y ahí vamos 680.688 estudiantes matriculados. Gracias a Dios, 38% del total proyectado. Seguimos hasta el 29 de noviembre en todos los centros educativos del país y en línea también desde cualquier dispositivo móvil o computador.